¿Cuáles son los pasos de la planta procesadora de pescado? Vicente, los pasos de la planta procesadora de pescado comienzan a darse, las instalaciones ya están, vino una visita de técnicos de Nación a ver si van a aprobar el financiamiento para el equipamiento. ¿Cuál es la expectativa que genera en Puerto Reconquista todo esto? Y bueno, a nosotros en realidad nos genera una expectativa muy buena, digamos. Esto es una cosa, algo que lo veníamos soñando hace rato y aparentemente ahora se va a dar. Ya tenemos la visita técnica y ojalá que lo puedan aprobar para que empecemos a trabajar, digamos. La gente está capacitada, todos los cursos se han dado, estamos preparados y tenemos ganas de trabajar, digamos, de empezar. Hemos esperado un tiempo pero creemos que ahora las cosas se van a ir dando, digamos. Estamos preparados para empezar a trabajar, digamos. Esto es una buena iniciativa porque nos permite tener el trabajo acá en el puerto sin tener que irnos a la ciudad o trasladarnos a otras provincias buscando trabajo. Así que está más que bueno, digamos. Cuando esto se ponga en funcionamiento, ¿cuántas personas tendrán trabajo? Y por ahora 14, digamos. 14 y se va a ir implementando a medida que vayan surgiendo las necesidades, digamos. ¿Y qué es lo que se va a producir? Y se va a empezar produciendo escabeche, paté y ahumado. Tres productos que son muy buenos, ya inclusive la gente de Reconquista y Avellaneda ya ha probado un poco estos productos y saben que es de buena calidad. También escuchábamos que en una primera instancia va a haber fileteado. En una primera instancia va a haber fileteado como una cuestión de práctica y que la gente se vaya acostumbrando un poco al manejo del cuchillo, primero al tema de organización, de limpieza y demás cosas que vayan, digamos. Y después sí, arrancar ya con la producción de los tres productos. ¿Y esto se va a enganchar con lo que es el curtido de cuero de pescado? Claro, el curtido... O sea, la idea es ir rescatando el cuero de acá para llevar a la cooperativa que otro grupo de gente que también va a trabajar en dar valor al producto de la pesca, digamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.